Las instituciones deben ser aliadas y estar a la altura del nivel de concienciación de la ciudadanía vasca con el reciclaje. Además, la reducción y la reutilización hay que empezar a fomentarlas y a tenerlas mucho más en cuenta. Por otro lado, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Los residuos no son combustible para generar energía. Son recursos valiosos que no tenemos que quemar. ¡Cerraus que tariqués!